Cientos de familias disfrutaron del tradicional deporte de la Patagonia en una nueva versión del Festival de Gineteadas de Agua Fresca. El evento se desarrolló durante el fin de semana en el recinto ubicado en el kilómetro 28 de la Ruta Sur. Primera vez que vengo a una gineteada de estas. Bien bonito, primera vez que vengo, nunca había visto, soy de Santiago, así que ven a disfrutar acá el ambiente. Muy bien, muy bueno. Primera vez que vengo, pero muy bueno. ¿De dónde usted? No de acá, de Punta Arenas, pero es primera vez que vine. El tiempo muy bueno también. Todo espectacular. Bastante bueno, me parece muy bueno el clima, me voy a acompañar bastante. Bueno, típico del viento en Magallanes, pero todo súper bien. Me gusta mucho el evento porque es algo que es súper familiar, es donde uno puede compartir con la familia, con los amigos. Y nada, disfrutar de buenas gineteadas nomás y la cultura de la región. Me gusta que esté presente y que vengan ustedes igual a dejar grabado, marcado algo que es tan nuestro. En el evento participaron jinetes chilenos y argentinos, quienes brindaron un gran espectáculo a los asistentes del festival.